Y tras tres años y diez meses renunció como concejal y presidente del Consejo de Medellín, Jaime Mejía Alvarán, quien desde la próxima semana asumirá un cargo diplomático en Europa. En 2016, Jaime Mejía llegó como uno de los seis concejales del Partido Centro Democrático al Consejo de Medellín, lideró la bancada y presentó proyectos de acuerdo para el mejoramiento de las estrategias o programas de infraestructura educativa, seguridad y de jóvenes, entre otros. Hoy decidió renunciar a su curul. Asumirá como nuevo ministro consejero en la Embajada de Reino Unido. Para poderme dedicar a la instalación de este cargo y asumir esta nueva responsabilidad en el Reino Unido y Gran Bretaña. El ex concejal y expresidente del Cabildo Municipal es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en gobierno público y magíster en procesos urbanos y ambientales. Allá también van a tener un embajador que va a trabajar por Medellín para representar a Medellín, para representar al país. El dirigente político Javier Rodas asumirá la curul que deja Jaime Mejía como presidente y concejal de Medellín. A vos, Jaime, a tu esposa, a tu familia, muchas gracias. El trabajo que has hecho es muy importante. Mejía y su familia viajarán la próxima semana a Londres para asumir el nuevo cargo diplomático. Gracias. Gracias.